Y esta es la última, empezamos en un momento a ver las medievales, iremos más deprisa, en torno al 454, ya lo vimos, comienza a crecer el prejuicio también contra el hidraulis, también contra los coros profesionales con director, que ya hemos aludido a este tema, me es más fácil a mí imaginar la utilidad práctica de un director para un coro profesional que para un coro amateur, porque un coro amateur está a expensas de su memoria y de las melodías que recuerda, y eso es lo que puede hacer, no le pidas mucho más, me estamos diciendo que no puedan recordar cientos, por supuesto, pero hacer versiones, mixturas, emplear un vocabulario técnico como hacemos los músicos, esto solo se puede hacer con coros de músicos, claro, y contra los espectáculos instrumentales, lo que empezó en tiempos de Ambrosio, y aquí tenemos a Teodórico, que también parece que escuchaba hidraulis en su corte. Gracias.